Amigos, cansado de buscar cómo obtener diamantes gratis y te veo con un montón de videos donde te explican cómo obtenerlos, pero la mayoría son complicados de entenderlos, pues el día de hoy te voy a pedir que comentes tu número de video, ya que estaré seleccionando un ganador de 100 diamantes y este video llega a tener más de 100 mil reproducciones en menos de 4 horas, así que comenta el video, comenta tu número de video y así conseguirás tus diamantes. Ah caray, eso sí me interesa eh. Amigos, el día de hoy les voy a aclarar lo que sería el tema acerca del pase elite totalmente gratis que se está implementando para la región de Indonesia y también lo que serían los diamantes temporales que de hecho yo ya les había realizado un video acerca de este tema el día de ayer, lamentablemente pues no había indagado bien acerca de este tema, incluso algunos compañeros youtubers les están informando acerca de este evento que el pase elite lo están dando totalmente gratis. Sin embargo ya me he encargado de poder realizar muchas misiones para poder obtener más de estos diamantes totalmente gratis que van a poder visualizar por aquí. Como pueden visualizar yo ya he realizado lo que serían todas estas misiones, de hecho vamos a reclamar rápidamente lo que serían todos estos diamantes temporales que me están dando totalmente gratis, simplemente por realizar lo que serían algunas misiones como lo que sería iniciar sesión, jugar tres partidas, jugar una partida, por aquí tendríamos que estar jugando cuatro partidas en Battle Royale si no me estoy equivocando, tendríamos que jugar durante 30 minutos, aparte de ello nos dice que tendríamos que eliminar ocho enemigos, aparte de ello nos dice que tendríamos que recorrer 7000 metros en cualquier modo de juego y finalmente tendríamos que revivir cinco amigos que lamentablemente no los he podido revivir, sin embargo como pueden visualizar yo ya cuento con un total de 390 diamantes temporales que de hecho nos dice que si nosotros seleccionamos o gastamos 100 diamantes de aquí nos estarían dando 25 adicional que estarían sumándose aquí, así que vamos a seleccionar esto rápidamente por aquí me acaban de dar 125 diamantes temporales los cuales ya se acaban de sumar ahí en la parte de arriba, aparte de ello nos quedan 290 diamantes, vamos a seleccionar 100 diamantes más, me acaban de dar 125 diamantes más, vamos a seleccionar 100 diamantes más y como acaban de ver me dan 125 diamantes adicionales más y ya cuento con un total de 885 diamantes y tengo tres diamantes de los azules que lamentablemente pues no he recargado en mi cuenta, sin embargo pues les vengo a aclarar lo que sería el tema acerca del pase elite que están dando totalmente gratis, que de hecho nos mencionan que el pase elite nos estaría costando 500 diamantes azules, sin embargo con estos diamantes amarillos simplemente estaríamos bajando lo que sería el costo, ya que como pueden visualizar ya no nos estaría costando 500 diamantes lo que sería la tarjeta del pase elite este mes de marzo, sino que ahora tendría un costo de 9 diamantes, así que les pido una sincera disculpa ya que el día de ayer yo les estuve informando de que efectivamente pues el pase elite iba a estar siendo totalmente gratis, sin embargo a diferencia de mi canal pues hay otros canales que les siguen informando de que efectivamente el pase elite de este mes de marzo va a ser totalmente gratis porque les andan subiendo 1, 2, hasta 3 vídeos del mismo tema y no les están aclarando lo que sería este tema, así que el día de hoy les traigo lo que sería esta información de que efectivamente estos diamantes amarillos pues simplemente te estarían bajando lo que sería el costo de estos objetos, que prácticamente todos los objetos tendría un costo de 9 diamantes, ninguno de los objetos que están visualizando dentro de esta bolsa de premios va a ser totalmente gratis, así que para las personas que estén viendo lo que sería este mismo tema de los diamantes gratis o del pase elite totalmente gratis que se esté implementando en la región de Indonesia que les estén informando en otros canales pues por ahí traten de mencionar que efectivamente esto no va a ser totalmente gratis, ya que les estoy confirmando en este preciso momento de que no va a ser totalmente gratis, de hecho en un momento voy a estar ingresando a la cuenta de nuestro amigo Santi Méndez ya que él me ha dado acceso a lo que sería su cuenta para poder comprar alguno de estos objetos porque yo no cuento con los diamantes suficientes para poder comprar alguno de estos objetos, así que en la cuenta de nuestro amigo Santi Méndez vamos a estar consumiendo esos 9 diamantes que nos están pidiendo en este preciso momento, sin embargo antes de pasar a mostrarles lo que sería ese tema traten de spamear esos canales que les siguen informando de que efectivamente esto va a ser totalmente gratis porque como ya les acabo de confirmar esto es una completa mentira, todos los objetos que están visualizando dentro de esta bolsa de premios tendrían un costo de 9 diamantes siempre y cuando estés reuniendo lo que serían los diamantes amarillos porque te estarían descontando tanto los diamantes amarillos como los 9 diamantes reales que obligatoriamente tendrías que estar recargando dentro de tu cuenta para poder obtener alguno de estos objetos, sin embargo antes de pasar a mostrarles lo que sería esta información quería pasar a mostrarles que por aquí nos están dando lo que serían estas tarjetas de salas totalmente gratis por dos horas consecutivas, también tenemos lo que serían estos otros premios totalmente gratis que de hecho vamos a reclamar esto rápidamente por aquí, aparte de ello por aquí tenemos lo que sería un skin de paracaídas que se esté implementando para esta región, que por cierto para las personas que se estén preguntando como es que vamos a poder obtener lo que sería este skin de paracaídas totalmente gratis, simplemente tendríamos que estar quedando en el top 3 en lo que sería battle royale, lamentablemente no he estado jugando en el modo juego battle royale, es por ello que no he podido realizar lo que serían las misiones, sin embargo muy aparte de ello por aquí también quería mostrarles que nos están dando lo que serían estos otros premios totalmente gratis, que de hecho ya habían llegado para nuestra región, sin embargo se los paso a notificar y ahora sí pasando con el tema de cómo es que vamos a estar comprando lo que sería el pase elite a 9 diamantes, pues nuestro amigo Santi Méndez nos ha prestado lo que sería su cuenta para poder mostrarles cómo es que estaría funcionando, ya nos encontramos en la cuenta de nuestro amigo Santi Méndez de la región de Indonesia, en la cual si nosotros nos dirigimos a lo que sería el evento de los diamantes temporales totalmente gratis, pues por aquí les voy a estar comprobando de que efectivamente el pase elite no va a ser totalmente gratis, de hecho vamos a reclamar esto rápidamente por aquí, como pueden visualizar nos acaban de dar lo que serían algunos diamantes temporales, que de hecho como pueden visualizar en la parte de arriba nos dice que tiene un total de 750 diamantes amarillos, y tiene 120 diamantes de los normales que van a poder visualizar por aquí, vamos a ingresar rápidamente ver lo que sería el evento y van a poder visualizar de que efectivamente esos 120 diamantes van a estar bajando, vamos a ir rápidamente a lo que sería el apartado de la tienda en el cual van a poder visualizar todos estos objetos, y nos dice que el pase elite no nos estaría saliendo totalmente gratis, de hecho tendríamos que consumir 9 de los diamantes que tenemos en este momento, tenemos un total de 120 diamantes, sin embargo creo que mi amigo Santi Méndez va a sacar un video acerca de este tema, así que en este caso no vamos a comprar lo que sería el pase elite, de hecho vamos a comprar alguno otro objeto, que como pueden visualizar, bueno vamos a comprar el pase elite, vamos a comprar el pase elite por 9 diamantes, que de hecho como pueden visualizar tengo un total de 120 diamantes, vamos a darle comprar rápidamente por aquí, como pueden visualizar nos dice que nos estaría costando 9 diamantes, sin embargo hay que tomar un punto muy importante, aquí pueden visualizar que tengo un total de 750 diamantes amarillos, vamos a ver cuántos nos consume rápidamente por aquí, y nos estarían dando lo que sería el pase elite, vamos a tocar rápidamente por aquí, y acabamos de comprar lo que sería el pase elite de este mes de marzo, y ok vamos a cerrar esto rápidamente, y como pueden visualizar ya me acaba de consumir un total de 500 diamantes de los amarillos, y me acaban de descontar lo que serían 9 de los diamantes azules, tal cual lo pueden visualizar, así que les vengo a confirmar lo que sería esta información, de que efectivamente pues el pase elite no va a ser completamente gratis, de hecho tendrían que gastar de todas maneras lo que serían los diamantes reales, que de hecho acabamos de consumir 9 de los diamantes, y por otro lado por aquí van a poder visualizar de que efectivamente todos los objetos que están visualizando en esta bolsa de premios, tampoco no van a ser totalmente gratis, de hecho una vez que ustedes reúnan lo que sería la cantidad que está costando lo que serían estos objetos, pues les estarían descontando tanto los diamantes de color amarillo, como los diamantes azules, que cada objeto nos va a estar costando 9 diamantes, y bueno pues amigos prácticamente de esta manera estaría funcionando el evento de los diamantes temporales que llegó a la región de Indonesia, así que si les gustó el video no olviden suscribirse, dejar su comentario y dejar su like.